Hola muy buenas esto es cocina y zampa y hoy vamos a preparar canapés variados Antes de comenzar la receta comentaros que como base para los canapés podemos emplear tartaletas, panecillos tostados o los clásicos biscotes Dicho esto comenzaremos con el primer canapé para el cual lavaremos unos tomatitos cherry Los cortaremos en cuartos, reservamos y también vamos a picar finamente un poco de cebolla morada Lo siguiente que haremos será un guacamole express Abrimos por la mitad un aguacate maduro y vamos a añadirlo a un bol dándole algunos cortes Ponemos un punto de sal, un poco de aceite de oliva virgen extra y también un poco de jugo de limón o lima Y a continuación vamos a ir aplastando con un tenedor hasta obtener nuestro guacamole express Con una cuchara vamos a rellenar una de las tartaletas o biscotes Ponemos un par de cuartos de tomatito cherry y un poco de la cebolla morada que habíamos picado Y ya lo tenemos listo, vistoso, fácil y rico Vamos a comenzar con la siguiente idea para el cual trozaremos una porción de rulo de cabra Añadimos también el queso mascarpone y una buena cucharada de miel Ahora como hemos hecho con el anterior canapé vamos a ir aplastando con un tenedor Hasta que se deshagan y se unan bien todos los ingredientes Para facilitaros el trabajo podéis sacar también el rulo de cabra un rato antes del frigorífico Y así lo tendremos más blando y más manejable Cuando lo tengamos listo vamos a poner una cucharadita más o menos por tartaleta Ponemos un poco de sésamo negro Colocamos un trozo de nuez en el centro Y para darle un último toque voy a ponerle un trozo de cebollino ¡Listo! Para la siguiente idea vamos a rallar un diente o medio diente de ajo Dependiendo de gustos Y vamos a añadir también 4 o 5 surimis o palitos de chaca troceados Ponemos un par de cucharadas de maonesa más o menos Revolvemos Y antes de montar el canapé Ya he dejado hervidas en agua con un poco de sal unas pequeñas gambas Las cuales si queréis podéis sustituir por langostinos cocidos troceados Como con los anteriores vamos a poner una cucharada de la mezcla hasta llenar la tartaleta Colocamos un par de gambitas cocidas Y vamos a ponerle también un poco de cebolla crujiente ¡Listo! Para la última idea vamos a cocer unos huevos de codorniz Que una vez comience a hervir el agua en 4 minutos los tendremos listos Y les daremos 2 o 3 cambios de agua fría para detener la cocción y dejarlos perfectos Y para el relleno de este canapé vamos a añadir una lata de atún en un bol A la cual le hemos escurrido el aceite previamente Incorporamos un par de cucharadas de tomate frito Y unos 3 o 4 pimientos del piquillo troceados Revolvemos la mezcla Y con ella vamos rellenando las tartaletas Clavamos la mitad de un huevo de codorniz Agregamos una rodaja de aceituna negra sin hueso Y listo Aquí tenemos una bandeja de estas 4 ideas utilizando biscotes Y otra bandeja utilizando tartaletas Como veis son muy fáciles, vistosos y están ricos Y bueno, espero que os haya gustado la receta Y ya sabéis, cocinarla y después zamparla No te olvides dejar un like si te ha gustado o te ha servido este vídeo Y si quieres seguir viendo más recetas de este canal, suscríbete Gracias y hasta la próxima receta